¡Bien lindo! ¡Everybody! ¡Everybody! ¡Bien lindo! Esto queda con la victoria Así que, y la gente de allá arriba ¡Todo el mundo! ¡Ahí! ¡Ahí jamás! ¡Bien lindo! Así que vamos, con la pulpa Y pa' aquí, y pa' allá 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 Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí ¡Bien! ¡Eso es arruinado! ¡Messi Bacú! ¡Messi Bacú! Que voy a escuchar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se vaya más o menos! ¡Va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Repítese el voto para que se pegue! ¡Dime! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué dice la gente que está por allá? ¡Vamos conmigo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se siente bien, pero qué está pasando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rápite por aquí! ¡Vaya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Everybody! ¡Dónde voto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mamá, así! ¡Dónde está el voto! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Revíese el voto para que se pegue! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mará que tiene el voto! ¡No se que me sacó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para arriba que escucho! ¡Escucho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aprende! ¡Para arriba que se mueve! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Revíelo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a llegar! ¡Oh, oh, oh, oh!